Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y échese el aventurero y apalábrese Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y víborcheaditas, me encantan las güeras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suegra les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo El mundo me importa poco, ya hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, y soy de lo más sincero, yo tomo Cerveza y me pongo a bailar, lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals, también zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaeton les bailamos compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suérele esa guitarra compa Ricky Y puro master drum Yo soy el aventurero El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuáles le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis, las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán, las de Monterrey, las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo, las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también compa Ricky Y suelen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y apagarse Y que salga la guitarrona compadre A bailar se ha dicho, primo Y que salga la guitarra Y que salga la guitarra se van a bailar hombre con hombre y mujer con mujer compadre el chido de que nadie está bailando compadre nos están pidiendo cachuchas casi nadie quiere verdad les queda una nomas aquí se le damos a la gente le querés si hay algo para nosotros y se llama el son de los elegantes primo se los estrenamos esta noche compadre con mucho cariño algo que se estará estrenando en el 2019 que le suene la guitarra al compa ricky dice Música Algo próximamente compadre el son de los elegantes Música Música Y les voy a contar un chisme que no sabían los fans primo el compa ricky hoy viene ya soltero eh y no nomas toca la guitarra ah primo echa la compadre echa la compadre Música Yo lo siento por las que no traen bailador Música Pero porque ahorita los vamos a subir arriba Música Música Y suenele al bajo quinto compa ricky Música Y suenele al acordeon compa zangas Música Música Y suenele al acordeon compa ricky Música Y suenele al acordeon compa ricky Música Y suenele al acordeon compa ricky Música Música Y suenele al acordeon compa ricky Música 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 Saludos al compa DJ Bolli y puro El Inicio Y así le zapatea el compa Procu Y llegaron los elegantes de Jerez Y apalábrese Y así le zapato Y así le zapato Y así le zapato Y así le zapato Y arremánguele el acordeón compadre Y así le zapato Y para que le bailen ¡Este es el vaquero! Y báilale con los elegantes de Jerez Y así le zapato Y báilale con los elegantes de Jerez Y así le zapato Y así le zapato Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Y así le zapato 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 Y así le zapato